Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para un nuevo fanmade que todavía es una demo pero que he visto en GameJolt unas cuantas capturas, vi un vídeo de Fusion Z no sé si Verge lo jugó también, no sé, es que yo es que sigo mucho Daoko lo jugó, creo que sí, creo que Daoko lo jugó, no lo sé vamos a darle porque la verdad es que es muy buen juego y tengo muchas ganas de probarlo bueno pues como buen juego de FNAF empezamos en una pizzería aunque he visto una captura de una casa Puppet ¿Puedo entrar? No Me gusta lo del enfoque y el desenfoque Este vídeo ya empecé a grabarlo pero el archivo se corrompió en mitad de la grabación y no pude terminarlo de grabar, ni siquiera pude editar lo que había grabado Mirad eso Mirad esta gente de aquí ¿Puedo subir? Quiero subir Quiero verles de cerca, más de cerca Wow Material de miniatura este El diseño de chica es el más distinto de todos y para mí Chica y Bonnie son los que más miedo dan Estará Foxy por ahí, ¿no? Yo llegué hasta aquí en el otro día Uy Uy, ahí está Foxy Quiero el de cerca Qué guay ¿Puedo interactuar con esto? Una mochila, efectivamente Dice que alguien ha dejado la mochila entera en un sitio de comida para niños Lo cual es bastante cierto Y que debería devolverla O sea, no Que debería buscar más cosas perdidas Y devolverlas Inclusive Foxy ¿Puedo cogerlo? Sí ¿Será para algún tipo de seco? Breaking ¿Por qué? El crimen fue en el lugar de Freddy Fazbear's Pizza. En el día del crimen, el hombre usó la meat cleaver a matar a la primera víctima. La mujer fue encontrada con la boca de la boca, como si era la cabeza de la cabeza. Hace meses antes de la muerte, un incidente sucedió en la familia de Freddy Fazbear's Diner. La hija de la hija fue cruzada por uno de los animatronics dentro de la diner. La víctima fue infirma de la perpetuación de su hijo. La causa de este incidente fue relacionada a un poco de niños jugando con uno de los otros. Uno de ellos es el hermano de la víctima, quien ahora ejecuta la compañía de los establecimientos. Después de la descubrimiento que el owner de la locación de la vieja fue culpable por los muertos, él estaba desapareciendo, forzando a su hijo de la madre a ejecutar la compañía. Bueno, ya sabemos todos lo que es Fight Night at Freddy's, ¿no? Cinco niños muertos. Lo que yo no me esperaba es que le fueran a dar tanto detalle a cómo murieron. Porque nos ha dicho que uno era como el hijo de un trabajador y otro era el hermano. O sea que... o algo así. Esto también puede interactuar con ello. Pero básicamente nos ha dicho que a una niña le cortaron la mandíbula y se la arrancaron de tal forma... O sea, la mandíbula está de abajo. Lo cual tiene que doler un pelín. No espero que lo hicieran ya cuando estuviera muerto, la verdad. Y ahora, ¿qué hago? Ya he pillado aquí... ¿Por ahí hay algo? No. Lo que me da así un poco de... Au... Es... Es también lo otro. Porque... Dicen que... Que como que... Uno de los bichos le pegó un golpe... Y le hundió la cara o algo así. No sé si lo he entendido bien o no. No soy de Oxford, pero... Algo parecido es. Un plushy de... De Golden Freddy o es de Fredbear. Tiene una pajarita, así que es de Fredbear. Oh, what the fuck. ¿Quiero acercarme? No, 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 no. Ah, que vaya. ¿Quieren que vaya yo ahí dentro? No sé si quiero, eh. Yo no estoy seguro, eh. Yo no tengo muchas ganas de esto ahora. Pero bueno. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Ah! Se estaba cargando el escenario. Oh, este es Fredbear. Supongo que está aquí porque... Le... Le comió la cabeza al otro, ¿no? Porque también han hablado de eso. Del Fredbear. De la mordida. ¡Guau! ¡Qué detalle tiene en la boca! Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Enfoca, hombre! Oye, yo cuando voy por la calle... ¡Uy! Yo cuando voy por la calle y miro las cosas, no es así, eh. ¡Guau! Me gusta, me gusta, me gusta. Y yo que hago... ¡Uuuh! Son partes y cabezas y cosas. Eso es una pierna de chica. Sí, ¿no? O los brazos, no sé. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Un libro, no puedo cogerlo. ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Déjame! Me quiero ir. Entiendo cómo te sientes. El terror de ver lágrimas tronándose en... Sí, exactamente 21 años atrás, cuando ese terror se fue formado. Después de eso... ...te has perdido todo. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Tus amigos. ¿Qué? ¡No! No, la casa no. Ahora no. No tienes razón para sentirse culpable más, Michael. ¡Guau! Es hora de poner un tronco. Es hora de despertar, Michael. Madre mía, chaval. Creo que soy el primero... He visto vídeos de esto, ¿eh? Creo que soy el primer youtuber en ver esto, tú. Creo que soy literalmente el primer youtuber en ver esto. Dios. ¡Oh! Ahora tiene sangre aquí. De la mordida. Pero eso... ¿Hay otro por ahí? No, no. Me voy ya, ¿no? ¡Guau! Ese boni, tú. Dios, ese boni. Ese boni... ...daba miedo, ¿eh? Daba mucho miedo. Está todo dado a la vuelta. Sí. Parecía eso más bien una casa, ¿no? Que un... Como no es a la cocina. ¡Guau! El sonido. Este vídeo con cascos, ¿eh? ¡Guau! El sonido es brutal. Y se ve lo de fuera. Se escuchan voces. ¡Guau! ¡Guau! Me encanta. La ambientación. ¡Guau! Me encanta, me encanta, me encanta. Pero muchísimo, ¿eh? Un plus y de Foxy. Dios, es que el sonido es increíble. Este vídeo con cascos, ¿eh, gente? ¿Cómo salir? Un vasillo. Nada monótono y creepy. Supongo que esto que está más cerca, ¿no? Doris Locker. No me lo sé, puedo entrar. Algo aquí. Algo de Lore. Una notita. ¡Uy, no! ¿Qué es? No. Dios, es que las voces de la calle se escuchan reales. ¡Guau! Imaginaos este juego. Y esta habitación. Un baño, nada creepy. Una ducha en la que claro que quiero entrar. Imaginaos este juego. Cuando me pille el ordenador que me voy a pillar a final de... Bueno, en verano más o menos. Por cierto, no sé si he explicado todo lo de la cinta. Básicamente nos han dicho que... Una pipa. ¡Uy, sí! Sácala. ¿Cómo la saco? ¿No la sacas? No sé cómo se saca. Igual la haría por eso. Nos han dicho que... Que... Que básicamente pasó algo con nosotros, ¿vale? He traducido un poco al principio, pero luego me he callado porque era muy difícil. No se oía nada. Había mucho ruido. ¿Puedo interactuar? No. Y nos han dicho que... Que perdimos todo. Los amigos, la familia. Todo. El trabajo. Algo pasó. No sé si es que nosotros somos... Nuestro amigo Michael. Michael Afton. Es muy majo el señor. Ahora mismo yo la verdad estoy un poco... Se ha apagado algo. Ah, no. Ha sido un lagazo. ¿Volvemos? De verdad que la ambientación es increíble, ¿eh? Me falta suelo. Ah, sí, ahí, sí, ahí. Y es visible. Me callo. Brutal. Me encanta. Tengo muchas ganas de ver el juego completo, ¿eh? Ey, what the fuck. Es el Nightmare Fredbear. Es el Nightmare Fredbear. ¿Eso era Nightmare Fredbear? Oh, no. No puedo moverme. Escucho pasos a la izquierda. Ha cargado la pistola. ¿Somos nosotros? Oh. ¡No! ¿Nos hemos pegado un tiro? ¿Me acabo de pegar un tiro? Me acabo de pegar un tiro. ¿Qué dices? Gracias por jugar la demo. Nos vemos en el juego completo. A ver. Tiene una pintaca. Una pintaca brutal el juego, ¿eh? Tiene una pinta esto... Increíble. O sea... O sea... Veo... Tanto buenos gráficos... Como buena ambientación... Modelos que dan... Miedo... Ese... Ese... Ese Bonnie raro con la... Sin ojos... Parece como que le han rellenado las cuencas. Ese es brutal. O sea... Ese Bonnie... Es increíble. Y ya... Si a eso le añadimos... Eh... La tensión... Y toda la atmósfera que te genera... Es un juego... Buenísimo. Pero buenísimo. O sea... Yo quiero... Yo quiero ver el juego completo. No quiero que sea uno de estos juegos que... Se acaba abandonando el proyecto... Y se acaba quedando en solo una demo. No. Yo tengo ganas de... De ver ese juego completo, ¿eh? Y si... Requiriera demasiado... Y no pudiera jugarlo... Lo vería en YouTube con ganas. Pero... Este juego merece la pena, ¿eh? O sea... Tengo la sensación... De que... Va a ser... Increíble. Pero bueno... Eh... Yo espero que os haya gustado... El vídeo. A mí sí. Y... Tampoco tengo mucho que decir. Tengo... Han salido muchos juegos... Hay material... Voy a intentar grabar... Así que bueno... Espero que os haya gustado... Y... A... Adiós.